particulares que se fueron descubriendo debido a las constituciones anormales de los cromosomas sexuales. El resultado de la no disyunción de la meiosis genera alteraciones numéricas en los cromosomas autosómicos y sexuales. Como ya lo sabes, la no disyunción ocurre cuando un par de cromosomas homólogos o la cromátida hermana no se separan. Como estudiaste en la unidad 1, en los seres humanos aparece un individuo X0, a lo que le falta un cromosoma sexual. Este trastorno se denomina síndrome de Turner. Bien, cuando a una persona le falta un cromosoma, sufre del síndrome de Turner. Cuando una persona tiene un exceso de cromosoma, sufre de otra enfermedad. Es algo normal que ocurre cuando no ocurre una no disyunción o no ocurre lo que debe ocurrir en la meiosis. ¿Ok? Bien. Dice, también hay seres humanos con tres cromosomas sexuales que presentan el síndrome de Klinefelter. Bien, que eso es lo que ven ahí mismo en el dibujo de la página 89, que un tiene un cromosoma X y el otro tiene XXY, que son tres cromosomas. Bien. El gen de la masculinidad. El gen de la masculinidad, el gen que determina si un embrión será hombre, está ubicado en el cromosoma Y. Todas las personas tienen un gen que es Y, tienen X y Y. Las mujeres son X y X. La observación de las homomalías relacionadas con los cromosomas sexuales ayudaron a los repetidos a identificar este gen SRY. Es el llamado gen de la masculinidad. En realidad, una región del cromosoma Y es que el determina el sexo. Eso lo va a subrayar. El gen SRY es el llamado gen de la masculinidad. Damos la página 89 para los que acaban de entrar. Bien. Este gen permite la formación de una sustancia que implica en la determinación sexual primaria de sí los órganos que producirán sus gametos en presencia de la sustancia formada por la información genética del gen SRY. Un embrión desarrollará testículos. Bien. Cuando un hombre, cuando un ser humano, el doctor ya sabe que va a ser hombre, encuentra este gen en él, el SRY, que es el que va a determinar el desarrollo del hombre. Si no tiene este gen, el hombre va a desarrollar los órganos sexuales femeninos porque él va a ser XX. Bien. Cabe mencionar que los carácteres sexuales secundarios no están determinados directamente por la presencia o no del cromosoma Y, sino por los genes que representan un autosoma en el cromosoma X. Todos los cambios que ocurren en su transcurso de la adolescencia no están ligados al cromosoma Y, sino al cromosoma X. Bueno, vamos a la página 90. Bueno, vamos a la página 90. Y, bueno, vamos a la página 90. Bueno, vamos a la página 90. Bueno, vamos a la página 90. Tiene un ciclo de vida corto, resulta muy sencillo cultivar y para realizar cruzamiento entre ellas. La mosca de la fruta es la mosca que usted ve, la que usted dice que es un huele huele. Esa es una mosca de la fruta. Esa mosca se desarrolla rápidamente, crea bastantes moscas, pero ella muere de una vez. Ella tiene una corta vida, demora un día o un par de horas y ella muere. Entonces, él cultivó este tipo de moscas para ver cómo se desarrollaba. Morgan, en primer lugar, buscaba diferenciar fenotipos entre los individuos para poder ponerlos a estudiar un experimento parecido a los de Mendes. Poco tiempo después de empezar a tener una buena colonia de mosca, apareció la primera característica, el color de los ojos. Uno de los caracteres más evidentes de las moscas de la fruta son su brillante ojo rojo, pero un día una mosca de ojos blancos apareció en la colonia. ¿Bien? En la página 90, ahí se ve el proceso que él hizo. Él tenía una mosca de la fruta y la mezcló con una mosca de ojos rojos y una mosca de ojos blancos y salió una mosca de ojos rojos. Luego se mezclaron dos moscas de ojos rojos y salieron tres moscas de ojos rojos y una de ojos blancos. Y al final se mezclaron una mosca de ojos rojos con blanco y salieron dos y dos. ¿Bien? Después de un tiempo, empezaron a predominar ambas, tuvieron ambas mismas cosas. ¿Bien? Experimentos relacionados por Morgan. Al cruzar la hembra de ojos rojos con un macho de ojos blancos, todos los provenitores son de ojos rojos. ¿Bien? Aparentemente la hembra de reposar los ojos rojos era dominante con respecto al alelo de los ojos blancos. Eso ya lo vimos. Ahí alelo dominante y recesivo. Si el recesivo se mantiene, el dominante se mantiene, va a nacer dominante el que tiene que nacer con los ojos rojos. Morgan cruzó el F1 que se ve en la figura, como Mendele había hecho su experimento con arvejas, con la generación F2 que estuvo mostrando el resultado de 3 a 1. ¿Bien? Él mezclo la primera generación con la segunda generación y entonces ahora obtuvo no toda la mosca roja, sino 3 rojas y una blanca. ¿Bien? Entonces, sin embargo, observó que las moscas de ojos blancos eran todas de sexo masculino, es decir, que todas las moscas de ojos blancos eran machos, no había ninguna hembra. ¿Y qué número de hombres de ojos rojos superaba en dos veces a los de los machos de ojos rojos? Claramente, el patrón de herencia del fenotipo de color rojo estaba en una manera relacionada con el sexo de los individuos portadores de esta información. ¿Bien? Es decir que siempre, 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 las moscas de ojos blancos eran machos, no había moscas de ojos blancos con color rojo. ¿Bien? Dice, con el fin de comprender los resultados obtenidos, Morgan cruzó una hembra de ojos blancos con machos de ojos rojos y obtuvo una proporción de 1 a 1. ¿Dónde todas las hembras tienen los ojos rojos y todos los machos tienen los ojos blancos? Ese es el último que se ve ahí abajo, que todos vieron 2 y 2, 2 blancos, 2 rojos. ¿Bien? La explicación de Morgan dice, sobre la base de los resultados, Morgan planteó que la hipótesis que los alelos de color rojo de ojos se ubican en el cromosoma X, en doble alelo, no en las hembras, pero en un alelo de unas machos. Es decir, lo siguiente. Como dije, las mujeres tienen cromosomas X y X, dos cromosomas X. Es decir, que ellos presentaban todos los ojos rojos en los dos dobles X. Y en cambio los hombres lo presentaban solamente en un alelo X porque ellos son X y Y. ¿Bien? Ellos son X y Y. Ahora no. Entonces, entonces eso era lo que pasaba. Con las mujeres predominan lo siguiente. Cuando una mujer va a tener un hijo, si ella tiene gen dominante en ambos cromosomas X, el hombre no importa porque lo va a tener solamente en un cromosoma X y la mujer va a pintar más. O sea, a la hora de tener un hijo se va a parecer a ella. ¿Bien? En cambio, la única manera de que una mujer tenga un hijo hombre es que el hombre tenga el cromosoma Y, sea el dominante, y pase por encima de los X. Eso va a pasar. O tenga como dije antes el gen de la masculinidad que es el gen SRY. Pero a veces el hombre es más dominante. La mujer cuando va a ver en los dos alelos X que tiene, no tiene ni un gen dominante. Así que el hombre, por obligación, porque él tiene dominante ya sea en X o en Y, el hijo se va a parecer a él y no a su mamá. ¿Bien? Vamos a ver la página 91. Dice, primer cruzamiento. Al cruzar hembra de ojo rojo con macho de ojo blanco, el 100% del fenotipo fueron todos ojos rojos. ¿Bien? O sea que la mujer, la mosca hembra, predominó sobre la mosca macho porque tenía todos los genes importantes en los cromosomas X. Era dominante. Dice, entonces, luego de cruzar dos individuos del fenotipo 1, o sea, el primer cruce con los fenotipos 2 obtuvo de 3 a 1. Hubieron 3 hembras o machos de color rojo y un solo de color blanco. ¿Bien? Y luego en el segundo cruzamiento, al cruzar hembra de ojo blanco con macho de ojo rojo se obtuvo 50% y 50%. ¿Bien? Es decir que ahora sí, cuando se puso a la hembra de ojo blanco, como ella tiene los dos genes dominantes en la X, ella pintó o tuvo que tener dos hijos de color blanco, de ojo blanco. Si no hubiera ocurrido, eso no hubiera pasado. Hubiera seguido siendo rojo porque la mujer era la hembra en la que predominaba sobre el macho. ¿Ya? Eso suele pasar en todos los animales o en los seres humanos. Si la mujer, como dije, tiene los genes dominantes, el hombre, por más que quiera, el hijo no se va a parecer a él. La única manera sea que la mujer tenga genes recesivos y él tenga todo lo dominante y entonces el hijo se parezca a él. ¿Ok? Si no, entonces no se va a parecer a su papá. Vamos a la página 92. Variaciones de la ley de Mendel. Los experimentos de Mendel con la planta de arveja son unos casos de herencias dominantes completas, en la que los híbridos muestran el fenotipo del alelo dominante y quedan escondidas en la expresión del alelo recesivo. Sin embargo, a veces un alero no domina completamente sobre el otro en una dominancia incompleta o ambos se expresan por igual cuando el genotipo de tercidoto con dominancia. Bien, ¿qué es cuando hay una dominancia incompleta? Puede tener que usted tenga el gen dominante pero cuando usted va a tener hijos su dominancia no es completa. ¿Qué pasa? Porque su esposo o su esposa también son dominantes. Ellos van a compartir el dominio cuando comparten el dominio se llama codominio. Cuando usted a pesar de ser dominante no comparte todos los genes dominantes usted tiene un dominio incompleto porque aún así su esposa o esposo se antepuso usted con los genes recesivos. Es una dominancia incompleta y una codominancia. La codominancia cuando los dos son dominantes entonces va a tener el hijo cosa de ambos. Es una codominancia. Pero si uno es recesivo y el otro dominante eso se va a parecer solamente a uno. Bien. Tengo un momento. Entonces vamos a ver la dominancia incompleta. Es el último término utilizado para los genetistas para escribir una situación en la que el fenotipo de los individuos terocigotos es intermedio entre los fenotipos de los homocigotos. Un ejemplo de dominancia incompleta puede observarse en la planta llamada campanita en la que los individuos homocigotos para un determinado gen tienen flores rojas los homocigotos recesivos por otro lado alelo de gen flores blancas y los individuos terocigotos flores rosadas. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Cuando sale la flor rosada significa que el gen dominante de la flor roja no pudo pasar sobre la blanca y de todas maneras no nació roja ni blanca sino que nació rosada. O sea tuvo de ambos a pesar de que la roja era dominante no pudo pasar por la blanca y tuvo ambos es decir que quedó la mezcla de ambos colores nació rosado. ¿Bien? Es como cuando la gente tiene perros que los cruzan yo tengo un perro blanco y un perro negro y aquí van a salir perros blancos y perros negros sí pero va a haber uno que no va a ser todo blanco ni negro sino que va a tener mancha es decir que no pudo dominar no pudo dominar el perro que era dominante ¿Ya? ahí se ve en la parte de abajo los cruzamientos ahí está el cruzó si se dan cuenta los genes de la figura de la página 92 donde está la roja y la blanca ambos son dominantes RR mayúscula y BV mayúscula por eso no se pudo anteponer a la blanca ni la roja y por eso nacieron rosadas las flores lo mismo pasa en el otro lado trataron de poner dos rosadas y lo que obtuvieron fueron una roja una blanca y dos rosadas ¿Bien? tampoco hubo una dominancia completa para que nacieran todas rosadas sino que nacieron una de cada uno eso es lo que se le conoce como una dominancia incompleta que es la mayoría de las cosas que pasan cuando la persona tiene hijos su hijo se parece a ambos padres si no se parece a ambos padres es porque no hay una dominancia incompleta sino una dominancia completa un solo papá su dominante y el hijo se parece nada más a él ¿Bien? co-dominancia la co-dominancia es una interacción entre los halos dominantes y receptivos el fenotipo del heterosivo que no es intermedio sino que expresa simultáneamente ambos fenotipos en bovinos y esquinos es muy común ver individuos de pelaje roano un potillo roano es descendiente de una hembra de pelaje blanco y un macho de pelaje de chocolate rojizo ¿Bien? entonces se dan cuenta dice un potrillo roano y ahí se ve P mayúscula y la C está elevada sobre la P eso significa con dominancia y la P mayúscula también pero con una B elevada ¿Bien? la hembra de pelo blanco es la que tiene PB y el macho tiene PC a la hora de mezclarse ¿qué significa el pelaje roano que tiene manchas? en vez de nacer un caballo rojo el blanco nació con manchas eso es a lo que le conocen como codominancia sea como sea los dos en algún punto pintaron porque ambos son genes resistivos o dominantes ¿Bien? o sea que sea como sea se mezclaron sea como sea van a estar mezclados eso pasa en los animales pasa en los seres humanos no que mira que mi hijo se parece al papá bueno el papá tiene dominancia mira que mi hijo se parece a ambos hay una codominancia ambos no pudieron anteponerse así que el hijo tuvo que parecerse a los dos por los genes y es lo que pasa casi siempre algunos casos no ¿Bien? genes ligados al sexo en los seres humanos varias alteraciones están ligadas al sexo particularmente el cromosoma X y son dos características dos caracteres recesivos en hombres como solo tienen un cromosoma X basta con presentar un alelo recesivo de cualquiera de estas alteraciones para presentar la enfermedad mientras que en el caso de las mujeres como tiene dos codominosomas X puede ser portadora sin su heterocidoto puede presentar la enfermedad sin su homocidoto recesivo para dicho carácter ¿qué significa esto? te lo voy a explicar hay enfermedades que se transmiten a través de los genes hay gente que sufre de diabetes gente que sufre de hipertensión sí esas son cosas que se heredan que la va a heredar pero eso demora un tiempo en aparecerlo pero si usted sufre de alguna información una enfermedad por lo menos en la sangre esa enfermedad sí se puede transmitir ¿ok? por lo menos hay una enfermedad que se llama anemia falciforme la anemia falciforme es una enfermedad que los grébulos rojos tienen una forma incorrecta y cuando pasan por el torrente sanguíneo golpean y lastiman las venas y debilitan el cuerpo ¿qué pasa? la anemia falciforme pasa de la siguiente manera los hombres siempre la tienen siempre ellos no son portadores ellos la tienen se enferman tienen esa enfermedad y siempre están enfermos por eso ahora las mujeres en cambio como ellos tienen dos cromosomas X ellas son portadoras ellas tienen la enfermedad pero no padecen de ellas no le pasa nada ellas la pasan a sus hijos la pasan a sus hijos y así ¿no? claro hay madres que se la pasan a sus hijos pero el hijo nunca la nunca la presenta por lo menos era así y él nunca la presentó porque no se la pasó pero casi siempre se la pasan y ocurre eso si una mujer tiene anemia falciforme tiene una niña la niña no sufre esa enfermedad solamente la porta y si la mujer tiene también un niño el niño sí pade esa enfermedad y sufre esa enfermedad y la va a tener toda la vida ¿qué pasa? cuando esa mujer o esa niña que tiene la anemia y es portadora tiene que casarse ella tiene que casarse con una persona que no sea propensa a tener esa enfermedad porque si no todos sus hijos van a sufrir de eso todos y si la van a sufrir la van a padecer bien en cambio el hombre no importa con quien se case sea como sea sus hijos van a sufrir la enfermedad entonces eso es lo que pasa eso es lo que pasa con los genes que están ligados al sexo hay enfermedades que son transmisidas por las mujeres y las mujeres solamente la portan y hay otras enfermedades que los hombres la tienen y la transmiten igual las personas que usan lentes y que no que mi familia te usa lentes en algún punto en su vida usted va a usar lentes porque eso se transmite si en su familia todo el mundo es 20-20 que ven perfecto téngalo por seguro que usted no va a sufrir de eso a menos que usted cuando tenga a sus hijos se case con una persona que sí sufra de enfermedad de la vista sus hijos en algún punto pueden que la sufra ¿ya? pero si usted se case con una persona que tiene la vista perfecta y no usa lentes sus hijos nunca van a sufrir de eso porque eso se hereda con los genes ¿bien? por lo menos en mi familia todo el mundo usa lentes yo sabía que en algún punto iba a usar lentes por parte de mi papá nadie usa lentes pero por parte de mi mamá todo el mundo usa lentes así que me iba a tocar usar lentes en algún punto de mi vida ¿ya? eso significa que mi mamá fue dominante sobre mi papá y en algún punto iba a tener que usar lentes si mi papá hubiera sido dominante sobre mi mamá yo no hubiera tenido que usar lentes nunca porque mi papá hubiera sido el que hubiera ligado ese gen y él hubiera sido el dominante y hubiera sido hubiera tenido mi vista perfecta siempre ¿ok? son cosas que pasan igual la gente que sufre de anemia o sufre de diabetes a veces no se le presenta la diabetes a las mujeres pero a los hombres sí ¿y qué pasa con esa enfermedad? esa enfermedad no se le va a desarrollar de una vez se le va a desarrollar con el tiempo por eso le dicen cuando usted va al médico le pregunta ¿en su familia alguien sufre de diabetes? ¿alguien sufre de hipertensión? ¿alguien? porque usted tiene que decir si es así que sí porque el médico le va a dar medicamentos ahorita a usted ¿para qué se cuide? para cuando llegue a viejo no sufrir de eso pero si usted siempre dice que no, que no, que no no se le va a dar nada y cuando llegue a ser de ahí va a sufrir de eso ¿bien? por lo menos mi prima en mi familia por parte de mi abuela todo el mundo sufre de diabetes yo nunca sufrí de eso porque yo no como tanto azúcar y yo siempre me cuido pero mi prima come mucho azúcar y ella es un año menor que yo y ya ella sufre de diabetes y entonces y ella está muy joven para sufrir de diabetes ¿pero por qué? porque ella no se cuidó y era obvio que la iba a tener porque su papá sufre de diabetes y él se la transmitió a ellos en cambio el hermano no sufre de diabetes porque también se cuida pero son cosas que son necesarias si en su familia algo de eso pasa usted tiene que cuidarse es igual que la enfermedad del cáncer por eso los doctores le preguntan a ustedes si en su familia alguien ha muerto de cáncer para que usted se cuide y esas células cancerígenas que uno tiene en el cuerpo no se le desarrolle porque si alguien en su familia ha muerto de cáncer eso puede desarrollarse a usted o a algún otro familiar y eso se va así ¿bien? por eso ustedes tienen que cuidarse y es necesario saber la historia clínica familiar porque todo eso se pasa a través de los genes todas esas enfermedades se pasan a través de los genes porque son enfermedades hereditarias hay gente que solamente la aporta y nunca le dio porque se cuidó hay gente que sí por no cuidarse se le desarrolla en poco tiempo o a largo plazo y mueren de esas enfermedades eso suele pasar ¿bien? eso son los genes ligados al sexo por lo menos abajo una de las enfermedades que está ligada al sexo es el daltonismo esa la van a subrayar pero el daltonismo una persona que solo ve ciertos colores solo ve verde amarillo y rojo él no ve ni un otro color todo lo que ve es verde amarillo y rojo ellos no conocen los otros colores dice esta alteración corresponde a un rasgo recesivo ligado al cromosoma X ocasiona que los individuos que lo portan no puedan ver los colores rojos y verdes es decir que yo veo todos los colores menos rojos y verdes entonces ¿qué pasa? hay otro tipo de daltonismo hay un daltonismo que la gente solo ve rojo y verde y hay otro daltonismo que la gente no ve el rojo ni el verde ¿qué pasa? como se ve abajo dice el genotipo del hombre es X de Y es visión normal pero L es X de Y es daltonico ¿bien? el genotipo de la mujer es visión normal visión normal portadora y daltonica ¿qué pasa? si una mujer daltonica se mezcla con un hombre de visión normal y tienen un niño el niño daltonico por seguro va a ser daltonico ¿bien? pero si una mujer daltonica y un hombre daltonico se mezclan también el niño va a ser daltonico pero si un hombre de vista normal con una mujer de vista normal normal y portadora es posible que al niño le dé posible pero no es poco probable porque luego tiene vista normal y la mujer solamente lo porta y él no sufre de eso ¿ok? entonces bien la otra enfermedad está en la página 94 y es la hemofilia otra arteriación ligada al cromosoma X es la hemofilia esta enfermedad se caracteriza por la dificultad para que la sangre se coagule adecuadamente ya que existe una deficiencia de una sustancia que ayuda a la coagulación hasta ahí ¿bien? hasta ahí van a subrayar donde dice hasta coagulación ¿bien? entonces dice la hemofilia se debe a un alelo recesivo ubicado en el cromosoma X la presencia del alelo dominante permite que la sustancia de coagulación se forme de manera normal si una mujer tiene el cromosoma X dominante la hemofilia se la va a transmitir a sus hijos se la va a transmitir y los hijos van a enfermar ¿bien? van a sufrir de la hemofilia ¿qué pasa? su sangre no se va a coagular bien cada vez que el niño se cae se golpea se rompe eso va a ser un problema para que el niño coagule ¿bien? en el cuadro de al lado se ve herencia de la hemofilia en el hombre XHY sano XHY hemofílico ¿bien? la sana de la mujer que tiene dos H mayúscula la sana portadora de H mayúscula H minúscula ¿bien? y la sana y la hemofilia de la mujer hemofílica es XH minúscula y XH minúscula ¿bien? y dice que muere antes de nacer o sea que no puede ni nacer esa persona va a morir ¿bien? va a morir por esta enfermedad por eso cuando usted va a tener un hijo o se va a meter con alguien es importante saber si esta persona tiene alguna enfermedad sufre el corazón o sufre el hígado o sufre el riñón no, que en mi familia hay problemas psiquiátricos todo eso se va a heredar todo eso se hereda y entonces si usted sufre por lo menos si usted en su familia sufre de hipertensión de la presión alta si usted se casa con alguien que también sufre de la presión alta de seguro todos sus hijos van a sufrir de la presión alta y la generación que sigue la que sigue la que sigue ¿bien? si usted se casa con una persona que usted sufre de presión alta y ella de presión baja sus hijos pueden sufrir de una de las dos cosas si usted se casa con una persona sana es posible que su hijo sufra de presión alta es posible muy poco probable dependiendo de quien sea dominante y quien sea recesivo ¿bien? esa es la teoría cromosómica de la herencia porque en los cromosomas van los genes y las mujeres son las que tienen los genes X y el hombre tiene un gen X y un gen Y y si la mujer es dominante ella va a pasar su gen X al hombre que es el único gen X que tiene y si ella tiene una enfermedad se la va a dar a transmitir al hombre y el niño va a nacer enfermo ¿ya? sea como sea van a ser enfermo eso es lo que pasa en cambio si una mujer tiene una niña es muy poco probable que sí la niña la puede portar pero no va a enfermarse ¿bien? eso es lo que pasa en estos casos de la teoría cromosómica celular ¿bien? tiene que saber cuál es lo dominante cuál es lo recesivo esta clase fue la teoría las dos primeras páginas que era la 80 las tres primeras páginas que era la 86 la 87 y la 88 tuve un video de lunes y lo subí de todas maneras yo necesito que ustedes subrayen en la página 86 los tres primeros los números que dicen 1, 2 y 3 eso lo van a subrayar ¿bien? que son muy importantes ¿bien? ¿bien? ¿bien?